¡Alicia! ¡Alicia! ¡No está mi hija! Alicia, tenemos enfrente de nosotros a nuestra hija. Esta mujer no es nuestra hija. O sea, no puede ser que Alicia no se acuerde de nada. Por favor, papá, eso es absurdo. ¿Qué va a pasar con la niñera, eh? ¿Sabes cuántos años lleva presa? ¡Vente! Beatriz, arreglas las cosas que mañana a primera hora sales de acá. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Nos quieres arruinar la vida igual que hace 20 años o qué? ¿De qué hablas, Pamela? Ay, no te hagas, por favor. Que todos aquí sabemos que tú también crees que alguien de esta familia tuvo que ver con tu secuestro. Úname atención. Estoy hablando. Vamos a tener que bajar la cortina del changarro por un momento, ¿ok? Nada más se nos...